Tu cuerpo tiene mecanismos naturales para aliviar tu dolor. Despiértalos ahora mismo. La conexión entre la mente y el cuerpo es muy poderosa. La mente puede crear dolor, pero también puede aliviarlo y hasta hacerlo desaparecer. Y la meditación puede activar esos mecanismos. Hola, yo soy Maida Ochoa y esta es una meditación para las personas que están sufriendo cualquier dolor. La meditación ayuda a cambiar la forma en que el cerebro procesa las señales del dolor. El estrés y la ansiedad amplifican la sensación del dolor. En esta meditación vamos a amplificar los mecanismos de alivio natural y reducir el estrés y la ansiedad para tratar de tomar menos analgésicos. La mente siempre está involucrada en los dolores del cuerpo. Por eso las terapias mente-cuerpo alivian el dolor al cambiar la forma en que lo percibes. Científicos de la Universidad Harvard dicen que si aprendes técnicas para aliviar el estrés y la ansiedad, estarás aliviando cualquiera de tus dolores. Pero, ¿cómo activar los mecanismos de alivio natural? Las endorfinas son neurotransmisores que actúan como analgésicos naturales. Liberamos endorfinas con ejercicios físicos. La risa también libera endorfinas. La meditación y otras actividades placenteras o las afirmaciones son liberadoras de endorfinas. Prácticas como la meditación y la respiración profunda activan el sistema nervioso parasimpático que promueve la relajación y reduce los niveles de cortisol. Cortisol es la hormona del estrés. La conciencia plena crea también una mayor conexión entre la mente y el cuerpo. Esta conexión permite que reconozcas y aceptes el dolor, lo que disminuye la ansiedad y la tensión. La meditación y la reducción del estrés fortalecen el sistema inmunológico y mejoran la capacidad del cuerpo para sanar y recuperarse. Al activar estos mecanismos se reduce el dolor y experimentas un bienestar general. Ahora, hagamos una corta meditación para aliviar cualquier dolor que estés sintiendo en este momento. Encuentra un lugar donde puedas sentarte o acostarte cómodamente. Asegúrate de que no haya distracciones. Cierra los ojos. Coloca tus manos en tu regazo o a los lados del cuerpo si estás acostada. Toma una profunda respiración por la nariz llenando tus pulmones de aire. Inhala profundamente. Pausa la respiración contando hasta cuatro. Y exhala lentamente por la boca contando hasta seis. Siente que con cada exhalación sueltas las tensiones y el dolor. Hazlo de nuevo. Inhala profundamente por la nariz. Aguanta la respiración. Y exhala lentamente por la boca. Siente como con cada exhalación sueltas más y más tensiones y dejas ir al dolor. Usemos una frase que te sirva de guía, por ejemplo. Inhala paz y exhala el dolor. 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 Inhala paz y exhala el dolor y la tensión. Ahora lleva tu atención a la zona de tu cuerpo donde sientes dolor. No trates de evitar el dolor, ni lo juzgues, ni digas esto es insoportable, nada de eso. Simplemente observa cómo se siente el dolor, cómo es. Es prunzante, sordo, constante. Permite sentir el dolor sin resistirte. Ahora imagina una luz cálida y suave que desciende de lo alto. Una luz que viene con la misión de aliviarte y obedecerte. Puedes llevar esa luz con tu mente a cualquier lugar que desees o lo necesites. Tu mente puede hacer que esa luz sea más brillante, más cálida. Y puede hacerlo porque esa es tu luz. Ella tiene el poder de sanarte y calmarte. Cuando tu mente envía esa luz a un lugar de tu cuerpo, la luz envuelve el área afectada. Imagina cómo esa luz envuelve la parte que te ha estado doliendo. La envuelve como una manta suave y poderosa y tibia. Siente cómo la luz envuelve la parte de tu cuerpo que ha estado sintiendo dolor. Siente el calor de la luz envolviendo esa parte de tu cuerpo. Con tu respiración puedes hacer que esa luz se intensifique, llenando ese espacio con calor y paz. Ahora siente cómo esa luz sanadora se expande por todo tu cuerpo. Todo lo que no es salud y paz se exhala con cada exhalación. Se disipa, se va disolviendo. El dolor se aleja cada vez que inspiras paz y exhalas tensión. Inspiras paz y exhalas el dolor. Ahora repite mentalmente. Acepto este dolor y lo dejo ir. Con cada exhalación este dolor que he aceptado se aleja. Cada vez que exhalo se van todas las tensiones. Inhalo paz y exhalo todas las tensiones de mi cuerpo. Mi cuerpo completo sana y se revitaliza, se rejuvenece, se fortalece. Mi conciencia puede crear un espacio luminoso dentro y fuera de mi cuerpo. Mi conciencia puede crear un espacio luminoso alrededor del dolor. Hay un espacio luminoso. Mientras la luz se expande por todo mi cuerpo y alrededor de mí, el dolor disminuye. El dolor se achica, se convierte en un punto casi imperceptible. Ahora lleva tu atención a otras partes de tu cuerpo. Reconoce, reconoce la sensación de apoyo y estabilidad que te brindan todos los sistemas de tu cuerpo. Todos los sistemas que te han protegido a través de toda tu existencia te brindan apoyo y estabilidad en este momento que lo necesitas. Permite que esta sensación de apoyo se expanda llevando calma, salud y alivio a todo tu cuerpo y a todo tu existencia, a todo tu ser. Ahora, piensa en algo por lo que te sientas agradecida, por lo que puedas decir gracias. Puedes ser un bebé hermoso, una planta, una flor que te dé alegría, una mascota que amas, una experiencia positiva. O simplemente el hecho de estar respirando y estar viva, vivo en este momento. Permite que esa gratitud llene tu corazón y te rodea. Te rodea ayudando a transformar la energía del dolor en amor y aceptación. Descansa en esta sensación de amor y aceptación. Y recuerda que este espacio de calma y sanación estará siempre aquí, disponible para ti. Vuelve a esta meditación cada vez que lo necesites. Cada vez que te conectas profundamente contigo mismo, puedes aprender a navegar la experiencia del dolor con compasión y entendimiento y con el poder sanador de tu cuerpo. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!